Tachira, potencia informativa El gobierno regional y nacional inauguraron vuelos de conviasa desde el aeropuerto de San Antonio hacia Maiketía con dos frecuencias a la semana luego de cinco años de inactividad de la estatal en la entidad andina Hemos logrado algo importantísimo, es satisfacer parte de las demandas, de las exigencias de este conglomerado de personas que están reunidos aquí, aproximadamente nueve municipios Tenemos algo muy importante que es la futura con Colombia, donde tenemos un comercio y un turismo natural Hay un millón ochocientas mil personas solamente en el norte de Santander que demandan de este aeropuerto 21 millones de bolívares aprobó el presidente Nicolás Maduro para este terminal aéreo cuyas obras deberán concluirse a finales del mes de septiembre Nosotros vamos a hacer ya los esfuerzos, traemos la autoridad del Instituto Nacional de Aviación Civil para hacer las coordinaciones necesarias, inclusive con conviasa para conectar a Colombia con Venezuela desde el estado Táchira Iniciamos estos vuelos con dos veces a la semana, no solamente va a aumentar la frecuencia a medida de que aumente también el tráfico y la demanda sino que se van a incorporar también otros operadores privados Táchira, potencia informativa